como pueden ver estoy en una moto que no es la ver si en una moto que estoy probando y que posiblemente va a ser mía porque me gusta bastante y bueno como les iba diciendo voy a cambiar la moto porque para poder presentar el examen saliendo la m2 a la m full completa necesito una cilindrada más alta no puedo hacer el test con una moto que no puede entrar en la autopista entonces el problema está en que la ver si puede entrar a la autopista pero hay una serie de parámetros que me afectan por ejemplo yo sé que mucha gente no lo sabe porque bueno las leyes de tránsito en cada país son distintas pero aquí por ejemplo uno en este semáforo por ejemplo este yo me paro con el semáforo en rojo y para yo cruzar el semáforo la ley dice o sea una de las faltas en examen es que yo cambie de velocidad antes de llegar al cruce o sea antes de yo cruzar completamente entonces qué pasa que si yo voy a cruzar yo tengo que cruzar una sola velocidad por lo menos en este caso yo voy ahorita primero no puede estar en neutro tengo que estar en velocidad de prevención que primera con el encloche entonces segundo cuando yo arranque tengo que cruzar hasta el otro lado sin cambiar de velocidad si yo cambio de velocidad en el medio del cruce es una penalidad pero por la ver si ser 300 no 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 alcanza la velocidad sea va como a 15 a 25 kilómetros por hora ante el cruce y aquí la gente es muy atorada todo el mundo quiere cruzar 50 de una vez bueno entonces éste no pudieron observar ahí el cruce porque la cámara se apagó no sé qué le ocurre parece que la batería está mala lo que sí quiero bueno es llegar al consenso de que es así pues y que la gente tiene que entender que a veces no lo que es bueno aquí no es bueno para otro país y en viceversa lo que bueno en otro país no bueno aquí qué bueno si el tema del consumo tal vez la 300 consuma menos que ésta pero está sigo siendo una moto que consume poco veo la diferencia en torque pero en velocidad final no creo que tenga mucha diferencia esta moto o de repente si me equivoco todavía no le proban pista pero la verdad es que es muy cómoda dice 220 kilos 215 kilos algo así y es una moto muy cómoda además que el motor suena riquísimo y como estaba presuntamente en rodaje no la quiero pasar a veces los cambios tienen que ser obligados me gusta mucho la ver si pero para este país de verdad que no no es lo más ideal de aquí no tiene que viajar a largo y las autopistas son muy largas y estamos esa pobre moto en sexta a 120 pidiendo séptima a 7.000 8.000 rpm 9.000 rpm cuánto me podría durar el motor cinco años cuatro años 30 mil kilómetros 50 mil kilómetros aquí estamos hablando de que este motor onda es para 100 120 lo que sí que está suena muchísimo mejor ese motor además que está la última generación que salió de la nc 750 de onda y bueno si van a decir a los pan no van a decir que brinquea de kawasaki a onda lo que pasa es que yo sí soy un poquito fan lover con kawasaki y me encanta la marca de kawasaki pero qué ocurre señores que kawasaki es muy caro pero bueno en efectos y vale a mí me llama la atención de esta moto bastante bien suena riquísimo quien haya manejado esta moto le aconsejo a todo el que tiene una versión 300 que no pierde nada de comida al concesionario de la onda a pedir el test drive de esta moto esta no es la DCT porque a mí me parece eso porque hay mucha tecnología y todo digamos todo es súper tecnológica pero no me llama la atención porque es una moto automática es como andan una vez para en una no sé ya yo en un scooter pero más grande y pesado pierde la diversión sino que es de la velocidad de no tiene diversión y la velocidad 60 y un hijo tengo caliente los cumbres a entonces el servicio lleva otro filtro que cambia el aceite que cambia otro filtro sale más plata de repente si se daña esa caja dios mío ahí la ha pegado son dos mil dólares o sea no sé yo me fui por lo seguro lo seguro es la tecnología que ya todo el mundo conoce que ya sabemos que existe pues yo sé que esa es muy buena y yo digo que no y los reviews son excelentes pero eso es automático una moto con 57 caballos es súper aburrido esta moto tiene creo que 57 caballos o sea la diferencia de caballaje entre este y la ver si son apenas 17 pero uno dirá oye no es nada pero si es 17 caballos 17 caballos amigos de hecho sobre todo en los newton metros está esta moto tiene muchísimo más torque que la que la ver si más del doble de hecho tiene casi 70 newton metros we are lost entonces bueno aquí les dejo con con imágenes de la moto voy a estar hablando un poco de ella pero si quisiera que vieran la calidad en cómo está hecha esta moto esta moto bueno es el splash back splash trasero se lo inventé yo lo vi en un vídeo y me pareció interesante mientras me llega la tapa original que la compré tiene protectores gibbie hoy le monté el protector de como se llama de radiador es un arashi de los baratos me costó como 14 15 dólares el detalle es que no calzaba bien y tuve que adaptarlo con cintas con zip type de este como se llama tirrap no sé cómo le llaman en algunos sitios dicen fajitas en otros no sé depende de cada país y bueno ahí está la moto me puse mi calcomanía de 49 bueno ahí está la nueva niña de para los paseos de este año un poquito más potente un poquito más grande bastante más pesada entonces bueno bien divertida me parece una moto bien completa bueno yo voy a ir regresando ya con el sol el sol se va para su casa y yo también coño me pasé de vuelta y llegué con 4.000 bueno lo bueno de esta moto y lo que acabo de darme cuenta es que no jala nada el viento ya tenemos 102 kilómetros en la moto una bajadita una subida ya son 100 kilómetros aquí así es así es aquí ya entienden por qué ya ven el por qué yo necesitaba cambiar una moto para un motor más grande sencillo ahí está la respuesta hice un paseo corto 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 y me tiré 70 kilómetros en un paseo extremadamente corto entonces eso porque la gente vea que si se necesita una moto con motor grande porque aquí que está con el motor prendió mucho tiempo con el motor prendió mucho tiempo además de eso rodando larga distancia lo bueno es que las velocidades son súper largas puños están hirviendo estos puños cuando en la ciudad son buenísimos hay gente que dice que esta moto no marca las velocidades pero si las marca ahí me avisa en tablero puños están muy calientes esos puños deberían de tener como regularlos porque para andar en ciudad calientan demasiado por lo general el aire es el que enfría pero como hoy en ciudad a 40 y 50 no 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 está enfría no no enfría nada sino que puro caliente y la ducha calienta el suicidio 46 me despido gracias cordiales saludos a todos y bueno ya saben esta temporada será de nuevo raid y un poquito más exclusivo al tema de paseo así que nos vemos pronto que nos vemos en el próximo vídeo y Música Bueno gente, aquí ella en Toronto, y esto es Toronto, ya se vio el Seed Tower